Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Por la seguridad ciudadana. Policías y militares enfrentan delincuencia en GSD. Tras las disposiciones del presidente de la República, Luis Abinader, desde el inicio del fin de semana se ha podido observar la activación del patrullaje mixto en los sectores del Gran Santo Domingo. Este domingo, policías y militares enfrentaron este a presuntos delincuentes que mantienen en zozobra a algunos residentes de los barrios de la capital durante un operativo. En sectores como Capotillo, La Ciénaga, entre otros, la nueva normalidad es la custodia de los agentes para garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Residentes de las zonas valoraron de manera positiva la iniciativa del jefe de Estado y espera estas medidas. Reduzcan los actos delictivos. El operativo en conjunto integra a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de garantizar paz a la población. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de garantizar paz a la población. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de garantizar paz a la población. El expresidente de la República, Danilo Medina, afirmó este domingo que solo el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, garantiza gobernar sin distinción de clase social durante un acto de juramentación a nuevos miembros en la provincia Monseñor Nowell. Solo el PLD garantiza el gobierno de todos y todas. Sin exclusión, sin ciudadanos de primera y de segunda, sin distinguir entre Popis y Baguabás, expresó el presidente de esa organización política. Asimismo, recordó que, según demuestran numerosos estudios, la mejor política de seguridad es mejorar las condiciones de vida de las personas y eso fue lo que hizo el PLD durante sus años de gobierno con resultados tangibles. El sistema 911, hoy vemos cómo se desploma por la mala gestión. El sistema de videovigilancia ya tiene más de la mitad de las cámaras que están fuera de servicio. El programa de monitoreo semanal a las actuaciones y niveles de raterismo también se ha dejado de lado, detalló Medina. Dijo que el programa de diálogo con la comunidad ha sido totalmente descontinuado. Ahora el pueblo sufre doblemente, sufre por la inseguridad y sufre porque han traicionado su confianza, señaló el exmandatario. Dijo que el gobierno está dejando a la ciudadanía sola cuando más ayuda necesita. Le están haciendo daño a los más humildes y pobres de la República Dominicana, agregó. Durante el acto, el partido recibió 10.000 nuevos miembros. ¡Gracias! ¡Gracias!